Mami ¿Qué? Mi amor, ¿qué? ¿Bebé? Mi amor, sí que jode el cobro ¿Qué fue? Pásame el control, mami Cintia, ¿y dónde está? Oye Bueno, mis amores, hoy ya empiezo una dieta Original Porque estamos muy gordos Yo solamente voy a beber agua Cero helado Cero cerveza Nada más agua Y de esto Porque en verdad, mira La situación ¿De dónde tú saliste? Si yo reprende al diablo Soy salvaje Perra, sucia, sexy Mala, diva, nasty Cara, regia Apoteósicamente, fantastic Lanzó mis hiles, me dice Luis Corea Un talón de ágiles, llegó tu cepalea Si tú eres un dios, entonces yo soy atea Y si tú eres ateo, yo hago que mi culo crea Me encantan los palos, pero no soy tan sana Llevan la contraria y me sale lo talibán Tengo tantos fieles como si fuera el Islam Y si fuera una guía en el lujo, soy el Corán No me aprende más cuando nada me empecerá Si eres tiburón, yo soy la laza pesquera No busco superar los nubes sin una barrera Y va a ser historia Si el guitarismo no se viera Todos esperándome con un orgasmo Para la envidiosa regreso el espasto Juro que le juro, juro que lo plasmo A mi cuenta banco no le afecta a tu sarcasmo Estoy tan dura que me están buscando réplicas Mis rimas son épicas Nadie se lo explica ¿Cómo es que yo tengo a estas marcas histéricas? Ya no soy paquilla, ahora me dicen mis maléficas Los tengo presos y no es en mis abis Soy como Zulema repartiendo tips Dale a la texto si te confundís Lávate la mano pa' que no te enfermes ni